de los hospitales públicos de nuestro país. ¿Cuántos despidos injustificados más se dan a conocer también en toda Nicaragua? ¿Cuáles son los riesgos que esto puede traer para el sistema público de salud en nuestro país considerando el contexto de pandemia que vivimos? De eso hablaremos en esta ocasión en puntos de vista y tengo el agrado de conversar con el doctor Javier Núñez, quien es miembro de la unidad médica nicaragüense y por supuesto también el señor Eugenio Membreño, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien recientemente ha recibido denuncias de estos médicos despedidos de forma injustificada. Muchas gracias a ambos por conversar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Puntos de Vista. Buenos días. Bueno, me gustaría dar inicio a esta conversación consultando primeramente con el doctor Javier Núñez de la unidad médica nicaragüense. ¿Cuántos despidos injustificados de médicos se conocen hasta el momento, doctor? Nosotros tenemos el conocimiento de 14, pero ustedes como unidad médica nicaragüense, ¿cuál es el registro actual? La unidad médica nicaragüense desde el año 2018, después de abril, que se dio la insurrección cívica, nosotros llevamos aproximadamente 470 trabajadores de la salud despedidos, dentro de los cuales se encuentran 230 médicos de las diferentes especialidades donde se les fue vulnerado su derecho humano al trabajo, violando totalmente la ley de carrera sanitaria y la ley del convenio colectivo. Todos los despidos desde el 2018 hasta culminar ahorita en el mes de junio han sido totalmente arbitrarios, han sido sin una causa justificada, ha sido de hecho. Esto el Ministerio de Salud tomó la iniciativa ochornosa de despedir a médicos especialistas y subespecialistas en un inicio porque se dieron a la tarea de atender a todos los que estuvieron involucrados y que estuvieron lesionados con la cifra de muertos que tenemos que cruza más allá de 500 muertos. Incluso tuvimos un doctor que fue lesionado, uno golpeado y culminamos ahorita con el despido de 12 médicos en mera pandemia que es todavía mucho más lesivo para la población nicaragüense. Nosotros comunidad médica le hemos dado acompañamiento a todos los trabajadores de la salud que han sido despedidos. Unos que han llevado su demanda a través de médicos, perdón, a través de abogados particulares y otros que han ido a denunciar a través de la CPDH. Le hemos dado el acompañamiento porque es importante agotar todas las vías administrativas legales, sabiendo nosotros de antemano que este gobierno no va a cumplir con la demanda justa y que se merecen todos estos médicos que han sido vulnerados su derecho. Nosotros condenamos el hecho que ahorita en medio de esta pandemia, donde existe un sistema de salud extremadamente débil, que somos el país más, el segundo país más pobre de Latinoamérica, con un sistema de salud también débil. ¿Qué sucede cuando tú despides a 12 médicos? Dentro de ellos están anestesiólogos, médicos internistas, médicos otorrinolaringólogos, etcétera, que tienen una amplia gama de experiencia, incluso experiencia más de 20, 25, 30 años de estar laborando en el sistema, con una trayectoria científica que tú no puedes tirar a la basura. ¿Por qué? Porque son médicos que en esta pandemia han estado dando todo su apoyo y son médicos vitales para tratar pacientes que demandan una atención crítica dentro de los hospitales. Sabemos que este despido es arbitrario y se está llevando a cabo simple y sencillamente porque estos médicos firmaron una carta donde la firmaron más de 700 médicos independientes y lo único que están demandando es que se le diera a todos los trabajadores de la salud los medios de protección para poder enfrentar esta pandemia. Recordemos que los médicos y los trabajadores de la salud en general son la primera línea de contacto con esta gente que llega demandando este tipo de atención provocada por la COVID-19. Obviamente esto vulnera más a los trabajadores de la salud y sobre todo está dejando a la población desprotegida de médicos que tienen una gran experiencia. Señor Membreño, ustedes como Comisión Permanente de Derechos Humanos han recibido denuncia por parte de médicos. ¿Cuántos médicos hasta el momento se han presentado a CPDH para denunciar y en qué condiciones han descubierto ustedes han sido los despidos de estos médicos? Sí, efectivamente, ayer la CPDH recepcionó cuatro denuncias de médicos despedidos de Managua. Estamos también esperando que el día de hoy viene otra parte de los médicos que han sido despedidos y ya estaríamos recepcionando seis denuncias de los catorce médicos que tenemos conocimiento que han sido despedidos. Los despidos por sí son arbitrarios, no existe un procedimiento en el marco de lo establecido en la ley de carrera sanitaria, por lo tanto es un despido totalmente arbitrario. Y lo más grave es que estamos frente a la pandemia, el gobierno lo único que acredita cómo enfrentar la pandemia es mandando al desempleo a los hombres y mujeres que defienden la vida de los nicaragüenses. Realmente es muy lamentable, es grave la situación porque aquí el problema va más allá del tema jurídico, que nosotros lo estamos abordando con toda responsabilidad porque el gobierno violenta la ley 476 de servicio civil y carrera administrativa en su artículo 4 que le garantiza a los servidores públicos su estabilidad, la ley de servicio civil, la ley 7 de 7 y su reglamento, en su artículo 11 establece también el principio de estabilidad en concordarse con lo que habla el convenio colectivo de los trabajadores del MINSA y el ministerio, los trabajadores del MINSA en su cláusula número 9 disciplina laboral previo a cualquier despido. Debe de conformarse una comisión bipartita y el trabajador inmediatamente tiene que ser informado acerca del inicio de ese procedimiento y en este caso también se violenta los principios establecidos en la constitución política, principios de estabilidad y en concordancia con la declaración relativa a los derechos fundamentales de la OIT existe discriminación y en este sentido se está violentando también los convenios internacionales que Nicaragua ha suscrito en materia laboral con la organización del trabajo de la OIT. En ese aspecto también encuentran ustedes similares como CPDH o similitudes dentro de las cartas de despido que se le brinda a cada uno de estos ciudadanos que se han presentado con ustedes o cuáles son digamos las especificidades o las justificaciones de los despidos que les da sus diferentes hospitales. El lenguaje utilizado en la carta de despido dice que la notificación del despido exurte todos sus efectos de manera inmediata y ese es un estilo de reacción parlamentaria, no nos perdemos de vista, de modo de que en este sentido se está ejecutando una orden de despido en contra del personal médico que ha expresado su punto de vista, que ha hecho público el hecho de que el gobierno no le proporciona los trajes, la protección necesaria para enfrentar la pandemia y este gobierno de esta manera es que está enfrentando el único aporte negativo, la incidencia negativa que está haciendo en el marco de la pandemia es reprimir a los hombres y mujeres que están defendiendo la vida. El daño que se le hace a la población nicaragüense es muy grave porque no estamos frente a un despido muy corriente que sea en la empresa privada, sino que debemos en la actuar del estado salvaje de Nicaragua que pone más la vida de los nicaragüenses cuando despiden a los médicos. Doctor Núñez, ¿cuáles son los riesgos en los que incurre el sistema de salud pública de nuestro país al prescindir del trabajo de estos médicos, como ya decía usted, algunos especialistas y otros especialistas? Aquí hay que señalar quién es el responsable de todas las dolencias que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, tanto en materia de salud como en materia económica y también en el plan internacional. Aquí todo está politizado y obviamente el sistema de salud no es la excepción. Es inconcebible que a estas alturas del partido, en una pandemia, donde los trabajadores de la salud, donde los médicos preparados con especialidades y subespecialidades que pueden aportar mucho para tratar de salvar pacientes graves, los estén despidiendo. Eso es un acto totalmente irresponsable del gobierno y tenemos que decirlo porque no podemos nosotros darle otra connotación a esto. Ah, ¿y quién es la que está afectada directamente? Es la población en general. Tú no puedes, en medio de una pandemia, donde has hecho caso omiso a las recomendaciones, tanto que ha dado la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud y que la Unidad Médica Nicaragüense, las asociaciones médicas nicaragüenses, médicos independientes, han estado aconsejando, han estado exhortando al gobierno que tome las medidas de prevención, no medidas antojadizas. Aquí nosotros como médicos no estamos metidos en el plano político, estamos inmersos en esta política, pero nuestras recomendaciones han sido científicas y médicas y esto, vuelvo a insistirlo, no ha sido algo antojadizo, algo que nosotros queremos llevar, la contraria a una decisión del Ministerio de Salud que fuese para el bien de Nicaragua. Lo que estamos haciendo son las recomendaciones precisamente para evitar esta curva de ascenso que estamos todavía con la cantidad de infectados y la cantidad de pacientes que están demandando una atención crítica. Recordemos que esta es una enfermedad nueva y lo que nosotros hemos visto, el mundo ha visto y estos organismos mundiales de la salud han visto que es un germen, perdón, que es un virus altamente contagioso y que la única forma de aplanar la curva y de evitar en un mismo momento una gran cantidad de pacientes contaminados y una gran cantidad de pacientes demandando atención especializada es la prevención, y desde hace casi tres meses hemos venido exhortando al gobierno a que la tome y ha hecho caso omiso. Es del dominio de todo el pueblo de Nicaragua que más bien se estimuló las aglomeraciones, se estimuló las actividades recreativas, no hubo control fronterizo, no se clasuraron las clases a todos los niveles y por eso estamos viviendo hoy esta transmisión comunitaria que va a tener resultados ominosos para el pueblo de Nicaragua. ¿Qué es lo que ha permitido ahorita que el gobierno arbitrariamente y violando los derechos, como decía el doctor Eugenio, lo que está o va a pagar los platos rotos de estas decisiones es el pueblo de Nicaragua. Le estás quitando gente debidamente entrenada científicamente y en la práctica para brindarle una atención de calidad, está dejando más vulnerable el sistema de salud y eso repercute directamente en la atención de la pública. ¿A qué instancias luego de la CPDH serán transmitidas o llevadas estas denuncias de los médicos que ya se han presentado a la Comisión Permanente de Derechos Humanos? Me gustaría que hablemos de esto al volver de la pausa comercial. Usted en casa no se vaya, ya regresamos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha registrado el despido de al menos 14 médicos de hospitales públicos en nuestro país. De estos, seis han llegado a poner o interponer formal denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos por despido injustificado. Estoy conversando con el doctor Javier Núñez, quien es miembro de la Unidad Médica Nicaragüense y también nos acompaña Eugenio Membreño, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Antes de la pausa comercial, yo le preguntaba señor Membreño acerca de luego de haber sido remitida esta denuncia o estas denuncias a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿hasta dónde o a qué instancias serán trasladadas? La CPH, en el caso de emergencia, se da con el despido de los médicos. Ha tenido comunicación inmediata con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Organización de las Naciones Unidas y con otros organismos internacionales a fin de denunciar el despido arbitrario de que están siendo los médicos en nuestro país y ya estamos preparando las demandas para proceder a demandar el reintegro en los juzgados laborales, demanda que va a ser presentada en los próximos días en contra del Estado de la República de Nicaragua por violentar los derechos laborales y los derechos humanos. En ese aspecto también, doctor Núñez, ustedes como médicos en específico, usted mencionaba, como miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, no están involucrados en el tema político, sin embargo, todos estos médicos son firmadores de la carta que recientemente las unidades médicas del país enviaron al gobierno de Nicaragua con el tema de la alerta o de las medidas que había que tomar necesariamente en este contexto de emergencia sanitaria. Ese es un derecho que tienen todos los trabajadores de la salud y el derecho es de manifestar en esta pandemia, llamar a la cuarentena voluntaria. No es un acto político. Eso no es un acto político, exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es alertando a la población, ya que no hubo alguien del gobierno ni el Ministerio de Salud que se pusiese al frente de esta pandemia, los médicos no nos podemos quedar indolentes ante esto. Y entonces una agrupación de médicos en las diferentes asociaciones, en la Unidad Médica y Médicos Independientes, están elevando su voz y son los que se están poniendo al frente para educar a la población, que la única forma de romper esta cadena de transmisión es la cuarentena. Nosotros no estamos tocando otro tipo de cosas, entonces nosotros nada más estamos llamando a la población cuál es la medida científica, médica, para tratar de contrarrestar esta pandemia. Si tú miras todos los comunicados, los comunicados es exhortando al gobierno a que se ponga al frente en el sentido de darle las medidas de confinamiento. Ustedes en el caso también de asociación u organización de derechos humanos, señor Membreño, me gustaría que me dijeran cómo se encuentran protegidos los médicos del sistema de salud público en temas de derechos humanos. Exactamente, cómo es posible que todavía en este momento nosotros no tengamos los médicos, los que trabajan en el sistema de salud, las medidas de prevención que son fundamentales para poder enfrentar esto. Mira cuántos médicos ya están fallecidos, mira cuántos trabajadores de la salud están ahorita infectados y lo que sigue por el preciso momento de que en este momento álgido, en este momento de infección, no se han tomado las medidas de parte del Ministerio de Salud para dotar de todas las medidas de bioseguridad a los trabajadores de la salud. Nosotros le hacemos un llamado a todos los trabajadores de la salud, público y privado, que es el momento de alzar la voz. Y cuando te digo alzar la voz no es dejar desprotegida a la población, pero en este momento nosotros no podemos estar o el Ministerio de Salud no puede estar dando atención, por ejemplo, en consulta externa y programando cirugía. ¿Por qué? Porque ahorita lo apremiante es tratar de atender esta pandemia y esta pandemia debió haberse tomado las medidas de prevención hace tres, cuatro meses anteriores. Ahí está el famoso libro blanco y el famoso libro blanco lo que hace dimensionar el sistema de salud donde nosotros sabemos que es mentira. No podemos nosotros argumentar que tenemos el mejor sistema de salud del mundo y estamos viendo toda la catástrofe que estamos viviendo. Es decir, esa es una mentira. Entonces nosotros los médicos lo que hemos hecho es educar a la población, manifestarle a la población cuáles son las medidas de prevención que debe de tomarse. Por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado a los trabajadores de la salud público y privado, que es el momento de alzar la voz, de exigir lo que por derecho constitucional le corresponde y es el hecho de que se protejan porque es la gente que está en la primera línea. Esto aquí, en este momento, lo que nosotros le podemos ofrecer a los trabajadores de la salud que su labor ha sido incumiable es el placer del sacrificio, pero también que alcen su voz ante el gobierno para que les den lo mínimo de protección porque si no, ya están los vaticinios, ya hay muchos epidemiólogos nacionales e internacionales que si no entramos nosotros en esta cuarentena obligatoria o voluntaria que debe tener la población nicaragüense, vamos a tener aquí, por lo menos lo que resta del año, una catástrofe sanitaria con consecuencias catastróficas para la población nicaragüense. Reitero la pregunta para el señor Núñez. En temas de derechos humanos, ¿cómo se encuentran protegidos los médicos o los especialistas de salud en nuestro país, dentro de la ley precisamente? Sí, efectivamente, los médicos están haciendo uso del derecho que les asiste, la constitución política, la legislación laboral y en este sentido la demanda cumple con los requisitos que la ley establece, el artículo 46 del Código de Trabajo, porque hay represalias por ejercer su derecho. Ellos hicieron un pronunciamiento público demandando a las autoridades del Ministerio de Salud y a las autoridades del gobierno de que les proporcionen los objetivos necesarios para enfrentar la pandemia y eso es un hecho real, un derecho que les asiste como trabajadores, un derecho que les asiste como personas humanas para poder asistir a la población nicaragüense y, es más, no requería de que ellos firmaran un pronunciamiento, que lo hicieran público. Es obligación, en este caso, del Ministerio de Salud, del empleador, de proporcionar los equipos mínimos necesarios para protegerse. Y el hecho que sean despedidos por suscribir este pronunciamiento es un acto de represalia que es establecido en el artículo 46 del Código de Trabajo y cumple con el término que manda nuestra legislación de recurrir en el término de 30 días y antes de ese término, digamos, ya puntualizando, la próxima semana, en el nombre de Dios, estamos presentando esa demanda ante el juzgado del trabajo correspondiente. Y desde ya queremos decirle a las autoridades judiciales, de lo laboral, de que vamos a recurrir a los de ellos y estamos convencidos de que sí, la autoridad laboral va a hacer justicia, que el gobierno de Nicaragua y que el Ministerio de Salud no ha hecho con los médicos, con los trabajadores y la salud. Usted ha dicho, señor Membreño, que estas denuncias también serán remitidas a organismos internacionales. ¿Cuáles podrían ser las respuestas o el accionar de los organismos internacionales ante estas denuncias? Pausa comercial y volvemos con más, no se vaya.